mis amigos bienvenidos una vez más a su programa conexión latina daniel seguimos en el corazón del mundo maya que están viendo y no hay tiburones daniel una ballena no una ballena amigos que gusta saludarlos nos encontramos en guatemala que hermoso país y marcela exactamente dónde estamos nos encontramos en el departamento de izabal para ser exactos en río dulce daniel una ballena no pues si ya vamos a comprar más muy bien señoras y señores vecino vecina póngase cómodo porque aquí comienza su programa conexión latina río dulce se encuentra entre el lago de izabal y la bahía de amatique con un largo de 43 kilómetros aproximadamente cuenta con 7 mil 200 hectáreas donde se encuentran ecosistemas acuáticos y manglares es hábitat de diferentes especies aves marinas entre otros usted podrá disfrutar de esta belleza natural con tan sólo abordar una lancha hágalo de manera cómoda y segura con confianza aquí hay expertos en este tipo de turismo nosotros pertenecemos a una asociación que se llama alzo por morán que normalmente nosotros es una organización verdad que tenemos acá un grupo más o menos como de 70 lancheros esto lo hacemos nosotros para tener mayor seguridad para el turismo verdad uno de los atractivos muy importantes a disfrutar sobre este recorrido en el río dulce es el castillo de san felipe este prepotente fuerte que sirvió de mucho en aquel entonces para los españoles veamos y conozcamos un poco más del castillo de san felipe continuamos con este súper especial aquí en río dulce daniel que sigue buscando por dios estamos en el programa mis amigos bienvenidos estamos en río dulce en un castillo un castillo de veras un castillo que usted tiene que conocer marcela por supuesto nos encontramos en el castillo de san felipe en aquellos tiempos este castillo servía para dividir lo que es río dulce del lago de izabal daniel aquí habían piratas y toda la cosa ya vas a ver los cañones la ballena también no hay ballenas tal vez cocodrilos continuamos con el programa una de las funciones principales del castillo de san felipe era restringir el paso de barcos hacia el lago izabal entraban sólo aquellos que tuvieran negocios específicos con los españoles nos encontramos con martita que nos va a hablar un poquito sobre la historia de este castillo nos encontramos acá en lo que es la torre de bustamante es la parte estratégica donde construyeron este castillo es la parte más estrecha del río donde atravesaban la cadena que vimos en la despensa para que los barcos piratas no tuvieran el acceso al lago de izabal donde estaba el puerto bodegas que era en mariscos sólo pasaban los barcos con los que ellos comercializaban todos los cañones que ven acá son originales tienen un peso de mil libras nos encontramos en la torre norte acá se encuentran los cañones de bronce que son de origen inglés en el lugar sólo hay dos este y el que está allá en la esquina eran de un barco pirata inglés y en un ataque los españoles se los robaron a los ingleses la corona que lleva es inglesa y lleva una escritura alrededor que está en francés que dice on y su a king mal y pon que en español significa maldito sea el que mal siente este fue un escenario de muchas batallas entre españoles y piratas batallas que determinaron quien se quedaría con la mercancía pero todo aquel que estaba dispuesto a comercializar con los españoles debería pagar un impuesto un impuesto que le permitiría navegar libremente acá fue la despensa donde antes almacenaban alimentos hoy se utiliza como museo todo lo que ven acá es original la madera y el ancla son restos de barcos la cadena era la que utilizaban para impedir el paso a los barcos piratas a mariscos donde estaba el puerto bodega sólo pasaban los barcos con los que ellos comercializaban y pagaban un impuesto y las ruedas eran de las carretas con las que ellos transportaban su mercancía a santiago los caballeros donde hoy es antiguo guatemala quien me dijo por eso mi papá me decía chavaco estudia y no quería estudiar quiero ser presentador en la televisión ven daniel ven hombre el hecho de que vayamos a la prisión no quiere que te voy a dejar ahí mis amigos continuamos aquí en el castillo me quieren llevar a la prisión vamos vamos aquí es la prisión los espacios que ven al frente eran las celdas para dos personas habían rejas enfrente cadenas para las manos y los pies les daban un vaso de atol de maíz de alimento al día y en época de invierno con el agua a la rodilla aquí mismo fallecía de dengue malaria o enfermedades pulmonares en la actualidad cuando es época de invierno el agua todavía se filtra llega hasta las gradas los piratas que ellos podían capturar acá eran de holanda bélgica portugal e inglaterra cuando usted visite río dulce no olvide visitar el castillo de san felipe por 20 quetzales usted podrá hacer un recorrido fenomenal viajará en el tiempo y podrá vivir cada una de las historias que encierra este prepotente castillo y por supuesto acompañado de un agradable clima cada pasadizo cada pasillo encierra una historia además puede disfrutar también de sus jardines llevarse un recuerdo en su cámara digital o si usted lo prefiere comprar una camiseta una playera un recuerdo artesanal que sin duda será un lindo adorno en su casa u oficina continuamos en el castillo de san felipe y nos encontramos en la torre el último baluarte en esta torre es donde hacían guardia para ver que barcos eran los que ingresaban desde el río hacia el lago daniel que estás haciendo ahí que estás haciendo ahí escondido ¿cuál es pirata daniel? no dice que el corsario es un pirata habían en aquellos tiempos daniel pero tenemos que ir a hacer nuestras compras hay que hacer compras recuerde hay que ir a Panam Supermarket Panam Supermarket la tienda de los latinos verduras frescas, carnes, embutidos, todo, todo lo que usted necesita y por supuesto los productos de nuestros países desde Guatemala le decimos amigo vaya a Panam Supermarket ahora tienen una nueva tienda ¿dónde Daniel? está muy cerca, está en el corazón del Anglipar recuerden la New Hampshire ahí está lo que era Expo Market ahora es Panam Supermarket la tienda del torito ahora sí, chao ok chau 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 chau